Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor A besar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Muy buenas noches Dios bendiga a cada uno de los que están entrando a esta transmisión en vivo A través de Radio Júbilo A través de su programa de domingo Proclamando el Evangelio a las Naciones Les pedimos no desconectarse Vamos a estar unos momentos escuchando la alabanza En lo que entramos aquí al aire Se empiezan a conectar por aquí los hermanos No se desconecte por aquí Vaya compartiendo esta transmisión en vivo Que estaremos hablando Durante esta hora que tenemos por aquí de programa en Radio Júbilo A través de las señales Y nos proporcionaremos ahí en el libro de los hechos Como base para estar hablando la palabra No se desconecte Y si puede compartir con alguien Saludamos a cada uno de los que por ahí van entrando a esta transmisión A cada uno de nuestros hermanos y hermanas Soch Castro, Samuel García María Aizela León Dios les bendiga, Dios les guarde Y vamos a estar orando por cada una de las peticiones Queremos iniciar con una oración Para poner todo esto en manos de Dios en esta noche Queremos también que tomen minutos de su tiempo Para que día a día nos lleven en sus oraciones A cada uno de los que por ahí colaboramos con Radio Júbilo Se está predicando la palabra por estos medios El proyecto de esto es Convertir esto en una radio difusora FM Y queremos que ustedes oren para que Dios Supla cada uno de las necesidades para seguir con esto adelante Principalmente oración porque más almas estén escuchando el mensaje A través de todas las plataformas digitales De todos los medios posibles No solamente por medio de una congregación Sino también a través de estos medios Se pueda seguir compartiendo el Evangelio Aún así seguir orando Porque estas señales de Internet Puedan llegar más lejos Aún más y más lejos Hasta los rincones del mundo Para que esta tecnología se pueda expandir Y seguir escuchando Y predicando la palabra de Dios Muy buenas noches Dios les bendiga Dios les guarde Le damos nuevamente aquí la bienvenida A su programa de Radio Júbilo Proclamando el Evangelio a las Naciones Y agradecemos a cada uno de los que Que por aquí se toman el tiempo De compartir esta palabra Estamos transmitiendo a través de Radio Júbilo Y a través de nuestra cuenta personal Por ahí dejaremos grabada la transmisión Para que puedan compartirla Entonces en esta noche Nos iremos leyendo el libro de Hechos Queremos leer el libro de Hechos Las señales Y comúnmente Siempre que ha pasado Alguna tragedia en el mundo Nunca he hecho un video Acorde a esa tragedia Acorde a esa necesidad que está pasando No soy de hacer ese tipo de video Sé que está pasando eso en el mundo Y sé que hay necesidades Lo que queremos hacer Es orar por esas necesidades Pero queremos decir una realidad Sabemos lo que está pasando En distintas partes del mundo Enfocándonos en China En esa parte No sé el nombre Pero en esa parte de China Donde está pasando ese Ese coronavirus Esa enfermedad Ese virus Y queremos decir que Aunque pueda sonar A simple oído O pueda sonar mal Pero aunque usted ore a Dios Aunque yo ore a Dios Porque las cosas cambian Si Dios no quiere Las cosas no van a cambiar Porque Dios está tratando Un proceso con la iglesia Dios está tratando Un proceso Que ni usted ni yo Entendemos Si podemos estar orando Porque Dios tenga misericordia De su pueblo Porque Dios tenga misericordia De cada uno de sus hijos De esa nación No solamente de ahí Sino de todo el mundo Porque creemos fielmente Que si la iglesia Va a volar con Jesucristo Va a preparar Él a su iglesia Si es necesario Que la prepare A través de enfermedades A través de tribulaciones A través de hambres A través de muertes Lo va a hacer Así que por más Que usted y yo Oremos Si él quiere hacer Un proceso Lo va a hacer Entonces en esta noche Queremos enfocarnos Un poquito en En el libro De Hechos capítulo 2 Si usted puede ir A la palabra Si es de los que anota Vaya anotando Las citas bíblicas Hechos 2 Y por favor Le pedimos que vaya Compartiendo la transmisión Anteriormente No pedíamos esto Que compartieran Pero viendo las necesidades Y que Dios ha alcanzado A muchas almas Por estos medios Queremos que usted nos ayude A compartir la transmisión Más adelante Por favor Que Dios le bendiga Que Dios le guarde Y iniciamos con esta palabra Las señales En el libro de Hechos Del versículo 43 Al versículo 47 Dice la palabra Para la honra Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Aquí dice La vida de los primeros cristianos Es importante Saber que En el capítulo 2 Nos habla de la venida Del Espíritu Santo Pero nosotros queremos Enfocarnos Dice que A los primeros cristianos Se les nombró De esa forma En Antioquía Un cristiano Era un seguidor De Jesucristo Hoy en día Se le conoce Como tú eres hermano Un hermano Una persona De la religión Pero realmente Ahí nos han enfocado En personas religiosas En personas Que hacen una hermandad Pero no más allá De eso Así que la vida De los primeros cristianos Trata de lo siguiente Dice que Sobrevino temor A toda persona Y esto lo hizo El Espíritu Santo Dice Y muchas maravillas Y señales Eran hechas Por los apóstoles A causa de esto Que estaba sucediendo Todos los que habían creído Estaban juntos Y tenían muchas cosas Y tenían muchas cosas Muchas cosas No aquí dice Tenían Todas las cosas En común Y vendían sus propiedades Y sus bienes Y lo repartían a todos Según la necesidad De cada uno Y perseverando unánimes Cada día en el templo Y partiendo el pan En las casas Comían juntos Con alegría Y sencillez de corazón Alabando a Dios Y teniendo el favor De todo el pueblo Y se añadía día a día A la iglesia A los que habían de ser salvos Esta palabra Yo leí hace unos días Y un día después De yo leer esta palabra Y yo comentaba Con mi esposa ese día Que si realmente Los cristianos Tenemos el favor Del pueblo El favor de nuestro vecino Realmente ese concepto acá Sería como que Tener el favor De alguien Sería como Tener cierto respeto De alguien Tener cierta admiración De alguien Porque estamos haciendo Unas cosas diferentes Entonces Tendríamos el favor Hoy en día A los cristianos De hoy en día Aquí dice que Teniendo el favor De todo el pueblo Un día después De que yo leí esta palabra Leo una noticia Que en China Había una iglesia Justo en esa parte Donde estaba ese coronavirus Que lo que estaba Sucediendo allá Era que el dinero No podía No tenía mucha validez Porque no había cubrebocas Estaban batallando Por ciertas necesidades Entonces Esos hermanos Lo que hacían Era estar Ayudando Regalando cubrebocas Predicando la palabra Tomar el primer pretexto Para ir a poner la palabra Ir a sembrar la palabra Y sembrar Que hay una esperanza Que en medio de todo esto La única esperanza Es Jesucristo Y que todo esto No era más que una señal más Que se tenía que cumplir la palabra Porque dice la palabra Que cielo y tierra pasará Pero mi palabra no pasará Por eso hoy le digo Y sin temor a equivocarme Que por más que usted ore Por más que yo ore Esto va a suceder Y estas cosas Van a seguir sucediendo Porque se tienen que cumplir Las señales Que Jesucristo habló A través de su palabra Tenemos que orar Por misericordia Para el pueblo Tenemos que orar Para que nos esté Preparando espiritualmente Porque hoy en día Esta palabra que dice Vendía todo lo que tenían Sus propiedades Y la repartían entre los pobres Según su necesidad Ese tiempo tiene que volver Ese tiempo en el que Daban todo El hermano por el hermano Ponía su vida Tiene que regresar Ese tiempo Entonces Es algo que Impresionaba mi vida Yo leía este Que tenían el favor Del pueblo Y hoy en día Esos hermanos Que allá están predicando La palabra Decía ahí Que tenían el favor De las autoridades Tenían el favor De la gente Que estaba ahí Entonces La palabra Se está dando cumplimiento Dice que Alababan a Dios Y tenían El favor del pueblo Y el Señor Añadía a la iglesia Los que debían De ser salvos Es lo que está sucediendo Hoy en día Tenemos que Tener Un buen testimonio Tenemos que estar Predicando la palabra Y el Señor Va a añadir Día a día Los que deben De ser salvos No soy yo No es el hermano No es el pastor No es el evangelista Simplemente Es la palabra de Dios Que se te está predicando El Señor Va a añadir A los que deben De ser salvos Yo no voy a convertir A nadie Yo simplemente Vengo siendo Un portador De su palabra Y el Señor Va a añadir A los que deben De ser salvos Como lo dice Ahí su palabra Saludamos a cada uno De los que por ahí Se están conectando Y añadiendo A esta transmisión Les pedimos Que por favor Compartan De ser posible Esto es algo Algo sorprendente La vida de los primeros Cristianos Y aquí dice Un concepto maravilla Es algo que sorprende Por lo poco común Y es hermoso A su vez Este concepto En el diccionario Es algo que sorprende Porque no es muy común Y dice que muchas señales Y maravillas Eran hechas por los apóstoles Otra señal Está por ahí En Hechos 3 Del 1 al 10 Esto es un milagro Es la curación De un cojo Dice Pedro y Juan Subían juntos al templo A la hora novena A la hora de la oración Y era traído Un hombre cojo De nacimiento A quien ponían Cada día A la puerta del templo Como se llamaba La hermosa Para que pidiese limosna De los que entraban En el templo Este cuando vio A Pedro y a Juan Que iban a entrar En el templo Les rogaba Que le diesen limosna Dice la palabra Pero Juan fijando Los ojos Le dijo Míranos Y dice entonces Él estuvo atento Esperando recibir Algo de ellos Él esperaba recibir Una moneda No sé Algo por ahí De una ayuda Mas Pedro dijo No tengo plata Ni oro Pero lo que tengo Te doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Eran portadores De la palabra Así como hoy en día Estamos siendo Portadores De su palabra Estamos llevando La palabra Estamos pidiendo El respaldo Del Espíritu Santo Para ir Con señales Con prodigios Con milagros Con una esperanza De vida para ellos El mensaje De salvación Que es lo importante Que conozcan Que Jesucristo Vino a morir Por ellos Que en él Hay vida eterna Y hay salvación Dice Tomándole Por la mano derecha Le levantó Y al momento Se le afirmaron Los pies y tobillos Y saltando Se puso en pie Y anduvo Y entró con ellos En el templo Andando Saltando Y alabando a Dios Es importante Que tú sepas Por qué tú estás Hoy dentro De esta nueva vida Evangélica Que estás haciendo Hoy aquí Estás por lo que Dios Te dio Por lo que Dios Te va a dar Por lo que esperas Que te dé O estás por amor A él Estás porque quieres Ser un seguidor Más de Jesucristo Un auténtico seguidor Todo el pueblo Dice que le vio andar Y alabar a Dios Y le reconocían Que él era el que Se sentaba A pedir limosna Esto es Es muy importante Pero en el libro De hechos Nos dice que Tenían todas las cosas En común Que estaban unánimes Compartían el pan Vendían sus propiedades Ayudaban uno al otro Y hay una palabra Donde dice Padre la gloria Que tú me has dado Yo se la he dado A ellos Para que Ellos sean uno Como tú en mi padre Y yo en ti Ellos sean uno El padre El padre En Jesucristo Y Jesucristo En el padre Unidad Y Jesucristo En la iglesia Jesucristo Con la novia Unidad perfecta Esto es importante Y aquí es donde Se tiene que Que caer Todo ese Resentimiento Que tenemos En el corazón Esa envidia Que tenemos Con el otro hermano Esa envidia Que tenemos Ministerio Con ministerio Pastor Con pastor Evangelista Con evangelista Así que Si Dios Quiere tratar Con su pueblo Lo va a hacer De la manera Que él quiera Porque él es Dios Él lo va a hacer Y antes de levantar A la iglesia Tiene que cumplirse La palabra Y tiene que Limpiar la iglesia De todo eso Que está Aconteciendo De todo eso Que la iglesia La está corrompiendo Porque dice que Sin santidad Nadie veremos al Señor Y solamente Entrará un pueblo Limpio Sin mancha Y sin arruga Así que esperamos Que esta palabra Te esté Bendiciendo Como nos bendició Nosotros Y que sea Dios El que instruya Tu vida El que capacite Tu vida Te pedimos Compartir esta palabra Y no te desconectes Seguimos aquí Adelante Predicando Vamos a estar Escuchando una parte De esta alabanza Para que más personas Puedan entrar A esta transmisión Te pedimos por favor Que nos ayudes A compartir Por lo menos Una vez En tu perfil Enviar a alguien Invitar a alguien Tajear a alguien En los comentarios En tus grupos Por favor Ayúdanos a compartir Esta palabra Para poder seguir Predicando esta palabra El fuego Cuando levanto Mis manos Mis manos Mis manos Saludamos Enviamos un fuerte abrazo Y un gran saludo A todos los que van entrando Y uniéndose a esta transmisión A cada uno De nuestras hermanas Y hermanos Que por aquí Van entrando A su transmisión Saludamos A Erick Murillo Antonio Cabrera Cristiancito Fernández María Aicela Cada uno De los que por ahí Están conectados Que Dios les bendiga No se desconecten Hay una palabra Importante Dice aquí En Hechos Capítulo 4 Verso 23 Dice Los creyentes Piden confianza Y valor Y puestos en libertad Dice que vinieron A los suyos Y contaron Todo lo que Los principales sacerdotes Y ancianos Les habían dicho Y ellos habiendo oído Alzaron unánimes La voz a Dios Y dijeron Soberano Señor Dice que alzaron La voz unánimes Estaban todos En un mismo espíritu En un mismo pensamiento No estaba pidiendo Uno por su necesidad No estaba pidiendo El otro Por su enfermedad Por su crisis Estaban todos unánimes Esto es importante Unirnos En un solo sentir En un solo espíritu Somos un mismo cuerpo Dice que unánimes Dijeron Soberano Señor Tú eres el Dios Que hiciste el cielo Y la tierra Y el mar Y todo lo que hay en ellos Por boca de David Tu siervo Dijiste Porque se amotinan Las gentes Y los pueblos Piensan cosas vanas Se reunieron Los reyes de la tierra Y los príncipes Se juntaron en uno Contra el Señor Y contra su Cristo Porque verdaderamente Se unieron en esta ciudad Contra su santo hijo Jesús A quien ungiste Herodes dice Para hacer cuanto tu mano Y tu consejo Habían antes determinado Que sucediera Dice ahora Señor Mira sus amenazas Y concede a tus siervos Que con todo de nuevo Hablen tu palabra Con todo de nuevo Con autoridad Hablaran esa palabra Mientras extiendes tu mano Para que se hagan sanidades Señales y prodigios Mediante el nombre De tu santo hijo Jesús Esto es importante Se está predicando La palabra Y Jesucristo Va a poner ahí Su mano de poder Es el que va a hacer La obra Va a hacer el milagro Hay una salvación Hay una salvación Para tu alma Principalmente Y una salvación Para tu cuerpo Para ti Que estás ahí Escuchando la palabra Cuando hubieron orado El lugar que estaban Congregados Tembló Y todos fueron llenos Del Espíritu Santo Y hablaban con denuedo La palabra de Dios Lo queremos decirte Que lo que va a hacer Que tú hables la palabra Con denuedo Con autoridad Con sabiduría Va a ser simplemente El Espíritu Santo Es el que hace esa obra Dice que el principio De la sabiduría Es el temor a Jehová Si tú empiezas a obedecer La palabra Vas a hablar con autoridad Con poder Con denuedo La palabra de Dios No importa Que tú Que tú tan inteligente seas Que tú digas Que tú no sabes Que tú no puedes Dios te va a usar En gran manera Te va a usar Para predicar su palabra Para llevar Sus buenas nuevas De salvación Esto es importante Que comprendamos Aquí Siguiendo con la lectura Dice Todas las cosas en común Y la multitud De los que habían creído Era de un corazón Y un alma Esto es importante Dice que era una multitud Eran muchísimos De los que habían creído Era de un solo corazón Y de un alma Y ninguno decía ser suyo Ninguno decía ser suyo Propio Nada de lo que poseía Es decir Si alguien tenía Ejemplo Una propiedad No decía ser de su propiedad Sino que dice aquí La palabra Que tenían todas las cosas En común Hoy en día Nos desentendemos De nuestros hermanos Y yo comprendo Por la palabra Que ahí están Los mandamientos Que ahí están Lo que debemos hacer Lo que no debemos hacer Pero es algo sorprendente Como la iglesia Está prefiriendo Desentenderse del mundo Desentenderse de su hermano La iglesia está prefiriendo Levantar un hermoso templo Remodelar un hermoso templo Cuando yo no digo Que la casa de Dios No debamos mantenerla así Nuestra casa La mantenemos bonita La mantenemos limpia Le hacemos arreglos Y es importante La casa de Dios Tenerla presentable Tenerla bien Pero realmente Estamos en los últimos tiempos En los que si Yo no sé Lo que está pasando Con mi hermano Con el que me siento Un lado de la congregación A lo mejor Ni siquiera se está alimentando A lo mejor Tiene un problema A lo mejor Tiene una crisis Y que pasa el día de mañana Ese problema Lo lleva al suicidio Lo lleva a la depresión Nunca nos dimos cuenta No platicamos con él No le ayudamos No le tendimos una mano Y que es lo que pasa Que aquí estamos llegando Dice aquí la palabra Sino que tenían Todas las cosas En común Y con un gran poder Los apóstoles Daban testimonio De la resurrección Del Señor Jesús Y abundante gracia Era sobre todos ellos Así que no había Entre ellos Ningún necesitado Porque todos los Que poseían heredades O casas Las vendían Y traían el precio De lo vendido Es importante Que tú sepas Qué necesidad Está pasando tu prójimo Qué necesidad Está pasando tu hermano Que tú tienes ahí Un lado de ti Con el que te sientas En la congregación Quizá con el que Nunca le has hablado Qué necesidad Tiene tu prójimo A lo mejor Tú no tienes Tanto para ayudarle Pero un poquito Un granito de arena Podrías ayudarle Podrías darle Un poquito de algo Un vaso de agua Podrías ofrecerle Algo de ayuda Y lo ponían A los pies De los apóstoles Dice lo que vendían Y lo repartían A cada uno Según su necesidad Aquí no dice Que mantenían A todo mundo Que andaban haciendo Obra de caridad En todo mundo Sino que dice Que cada uno Lo repartía Según su necesidad Entonces José A quien los apóstoles Pusieron por sobrenombre Bernabé Que es traducido Hijo de consolación Levita natural De Chipre Como tenía una heredad La vendió Y trajo El precio Y lo puso A los pies De los apóstoles Esto es importantísimo No podemos Engañar a Dios No podemos Burlarnos de él Él sabe realmente Lo que hay En nuestros corazones Él sabe Debemos de buscar Ser como David Un hombre conforme Al corazón de Dios Y sabemos que Ese hombre tenía Debilidades Tenía pecados Tenía debilidades Como tú y como yo Pero él era un hombre Conforme al corazón De Dios Realmente buscaba a Dios Buscaba honrar a Dios Glorificar a Dios Con lo que él Día a día Anhelaba Buscar de la presencia De Dios Es importante Esta palabra Y queremos Proseguir Hay algo importante Aquí dice Vamos a sufrir Como la iglesia primitiva Hay que estar dispuestos Y nos vamos Aquí mismo En el libro de hechos Pero capítulo 12 Nos va a hablar De esta palabra Le seguimos pidiendo Cada uno De los que van entrando Si Dios Está bendiciendo Tu vida Si te está hablando A tu vida A través de su palabra No de mí No del hermano Si está bendiciéndote A través de su palabra Compártelo con alguien Para que puedan Ser más Más personas Entrando a esta transmisión Escuchar su palabra Y que sean bendecidas Hechos capítulo 12 Del 6 al 11 Dice de la siguiente manera Pedro es liberado De la cárcel Y cuando Herodes Le iba a sacar Aquella misma noche Estaba Pedro Durmiendo entre los soldados Sujeto con dos cadenas Y las guardas Delante de la puerta Custodiaban la cárcel Y aquí que se presentó Un ángel del señor Y una luz Un resplandor En la cárcel Y tocando a Pedro En el costado Lo despertó Diciendo Levántate pronto Y las cadenas Se cayeron De las manos Y dijo El ángel Cíñete Y átate las sandalias Y así lo hizo Y le dijo Envuélvete en tu manto Y sígueme Y saliendo Le seguía Pero cuando no sabía Que en verdad Lo que hacía el ángel Sino que pasaba Pensaba que este Veía una visión Habiendo pasado La primera y la segunda Guardia Llegaron a la puerta De hierro Que daba a la ciudad Del cual se abrió Por sí misma Y salieron pasando Una calle Y luego el ángel Se apartó de él Entonces Pedro Volviendo en sí Dijo Ahora entiendo Verdaderamente Que el señor Ha enviado Su ángel Y me ha librado De la mano De Herodes Y de todo Lo que el pueblo De los judíos Esperaba Y habiendo Considerado esto Llegó a casa De María La madre De Juan Que tenía por Sobrenombre Marcos De donde muchos Estaban reunidos Orando Cuando Pedro Llamó Pedro A la puerta Del patio Salió a escuchar Una muchacha Llamada Rode La cual cuando Reconoció la voz De Pedro No gozó De gozo Perdón No abrió la puerta Sino que corriendo Adentro Dio la nueva Que Pedro Estaba en la puerta Y ellos le dijeron Estás loca Pero enseguida Ella aseguraba Que así era Entonces ellos decían Es un ángel Más Pedro Persistía en llamar Y cuando abrieron Y vieron Que se quedaron Atónitos Estas personas Pero él Haciéndoles con la mano Señal de que se callasen Le contó Como el señor Había sacado de la cárcel Y dijo Hacer esto Saber esto A Jacobo Y a los hermanos Y salió Y fue a otro lugar Aquí vemos un ejemplo De como No solamente este apóstol Sino varios de los que Aquí estaban Predicando esa palabra Fueron sufridos Por el evangelio Fueron Inclusive muertos Por el evangelio Entonces No vamos a buscar Una vida de comodidad Sabemos lo que nos espera Por estar Proclamando el evangelio Sabemos el costo Que tiene Proclamar el evangelio En distintas partes del mundo Aquí estamos en México No tiene ningún costo Ningún precio Ningún sufrimiento Más que las pruebas Que pasamos día a día Pero yo no soy perseguido Por pararme en una calle A predicar el evangelio Yo no soy Corrido de un sitio Por estar proclamando el evangelio Pero sabemos que hay otras ciudades Otras naciones En las que no se puede hacer Con libertad Debemos estar dispuestos A pagar el precio Y no No simplemente Andar buscando No necesariamente Ir hasta el otro extremo Del mundo A proclamarlo Sino que empieza Por donde tú estás Empieza por esa persona Del supermercado Por esa persona Que te surte gasolina Empieza a hablar Las buenas nuevas De salvación Entonces No abandones No tires la toalla No abandones el trabajo Tenemos que estar dispuestos A sufrir A pasar todo eso Todas esas consecuencias Por causa de su nombre La palabra dice Que ganare el hombre Que ganaría Si ganare todo el mundo Pero perdiere su alma Aquí Es algo sorprendente Toda esta palabra Jesús dijo Que las obras Que él hizo Nosotros haríamos Mayores que él Es importante Simplemente Creer Predicar la palabra Y aunque no vea resultados Usted siga predicando Que tarde que temprano Dios va a hacer algo Algo impactante En la vida De esas personas En las que usted está predicando Él va a añadir Como dice la palabra Día a día A los que deben de ser salvos Le pedimos que no se desconecte Siga aquí En sintonía De esta radio júbilo Su programa Proclamando el evangelio De las naciones No se desconecte De este lugar Y vaya Compartiendo con alguien Esto De esta radio júbilo ¡Vean a la palabra! ¡Vean a la palabra! Vamos a dar lectura a los comentarios, si tiene usted alguna petición no dude en escribirla que vamos a estar dando lectura. Si esta transmisión acaba y usted escribe un comentario, no se da lectura aquí en vivo, tenga por seguro que vamos a orar por cada una de sus peticiones. Gracias a cada uno de los que por ahí están compartiendo, queremos decirle que nadie aquí busca la fama, aquí no es ningún programa famoso, ni mucho menos. Aquí lo que buscamos es que Jesucristo sea reconocido, sea escuchado, sea conocido por el mundo. Soch Castro, Samuel García nos mandan saludos, que Dios les bendiga, gracias por su saludo, su sintonía. María Aizela, Cristiancito Fernández, oración por su vida, claro que sí, vamos a orar por su vida. Silvia Tobía Rodríguez, oración por un hijo, demanda laboral, vamos a pedir a Dios que haga justicia. Dice que no, oración por mi tío, se quedó sin trabajo, Yoni Carmona. Isaí, make flores, Omar. Ya desapareció. Isaí, Dios bendiga, Dios guarde a cada uno de los que por aquí van entrando a esta transmisión. Queremos finalizar esta palabra de la siguiente manera, queremos leer algo importante por aquí. Dice en Primera de Corintios 11, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tenemos un gran ejemplo y un modelo de vida a seguir. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Jesucristo tenía una gran paciencia, Jesucristo tenía un gran ejemplo. Dice que he tentado en todo, pero nunca pecó. Es un modelo importante a seguir Jesucristo. Un gran ejemplo de humildad, de servicio. Cuando él vino a lavar los pies de sus discípulos, decía que él venía a servir. Que él venía a servirle a ellos. Hoy queremos decirte a ti que estás escuchando ahí atrás de la pantalla, sin importar quién tú seas. Dice de qué religión te denomines, de qué denominación digas que eres, de qué país. Que dice la palabra de tal manera, amo Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, dice Juan 3.16. ¿Por qué no hay otro camino solo que Jesucristo para llegar al Padre? Dice aquí, creer es mucho más que solo reconocer lo que está escrito en la Biblia. Es verdad. Cuando realmente crees en la Biblia, entonces te lleva a la acción. El creer no es un sentimiento. Creer significa tener fe a que Dios vive. Y Jesucristo vino a pagar el precio de tu pecado, el precio de mi pecado. Es importante. La palabra dice que Dios todo el tiempo está airado contra el impío, contra el que practica el pecado. Como lo fui yo, como lo fue mi hermano que por ahí está escuchando, como lo fue todo aquel pueblo evangélico que hoy en día está convertido. Jesucristo vino a morir por ti, por mí, para darnos vida eterna y vida en abundancia. El verbo creer en el original griego dice que envuelve una entrega total, cuerpo, alma y espíritu. Esto es someterse al 100% a las enseñanzas cristianas y bíblicas. Queremos cerrar con un pasaje de la Biblia en Hechos 2. Pero queremos que usted nos ayude a orar por todas las almas que estuvieron ahí conectadas atrás de la pantalla. Ayude a orar por los hermanos y hermanas que estuvieron escuchando, pero por los que no son creyentes. Están ahí escuchando la palabra. Ayúdenos a orar simplemente. Le pedimos que siga haciendo su comentario, dejando su petición. Le pedimos evitar todo tipo de contienda, responder comentarios contenciosos. Sigamos adelante con la buena obra, con la obra que nos encargó Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, ayúdenme a orar por cada una de las peticiones que están ahí. Padre, te damos honra y gloria porque solo tú la mereces, Padre bendito. Te pedimos en esta noche perdones nuestros pecados, Padre, como también nosotros. Nosotros perdonamos hoy a los que nos ofenden. La palabra dice claramente que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Entonces, es importante hoy reconocemos nuestros pecados. Reconocemos que hemos fallado y queremos pedir perdón. Queremos una reconciliación con Jesucristo. Queremos seguir firmes, seguir fieles en la palabra, Padre. Te pedimos, Padre, por estas plataformas, Padre, de Facebook, por todas estas plataformas de Google, de YouTube, de WhatsApp, de todos los tipos de plataformas digitales que aquí hay, Padre Santo, en este mundo. Que sigas, Padre Santo, permitiendo que se predique el Evangelio, Padre Santo, que en el Internet, Padre, la señal de Internet, esa señal de Wi-Fi, de todo tipo de señal de Internet, Padre, se pueda extender hasta lo más profundo y los rincones más profundos de este mundo, Padre Santo, para que puedas seguir escuchando la palabra, Padre, de estas almas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Pon los medios todavía posibles, Padre, para seguir predicando y que ellos escuchen tu palabra, Padre bendito. En el nombre de Jesús te pedimos por nuestros hermanos que no tienen trabajo, por los que están en medio de una situación de demanda, una situación legal, Padre, a justicia simplemente, Padre. Tú eres el Rey de Reyes, el juez de jueces, a justicia, Padre bendito. En el nombre de Jesús te lo pedimos. No se desconecte, siga orando por las almas, siga orando por las almas, es lo mejor que usted puede hacer. No se desconecte, siga orando por las almas, siga orando por las almas, siga orando por las almas. Por ti, dice Dios, jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu asedores. Dios les bendiga, enviamos un fuerte abrazo y un gran saludo a cada uno de los que están atrás de la pantalla escuchando. Entonces, queremos cerrar este tema con el capítulo 2 del libro de Hechos, la venida del Espíritu Santo. Y nos dice de la siguiente manera esta palabra, entonces, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice aquí la palabra esto, entonces, por aquí hay una palabra que viene a dar cumplimiento, se va a dar cumplimiento, dice la palabra que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar nunca, su palabra no pasa de moda, su palabra no es antigua, su palabra no es que ya haya pasado de moda, cada palabra que está escrita, cada profecía se va a dar cumplimiento. Vamos a buscar una cita que por aquí está, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice en los postreros días, en los días finales, en los días en los que estamos, dice la palabra, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños desiertos sobre mis siervos, y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba del cielo, voltea hacia el cielo para que vea los prodigios, para que vea las señales que están allá en el cielo, y señales abajo en la tierra, escuche todo eso que está pasando, escuche todo eso que está pasando allá en China, quizá todo ese coronavirus que está pasando por allá, pero que si Dios así lo quiere, va a pasar por todo el mundo, para que el pueblo se una, para que el pueblo siga predicando la palabra, dice, dar señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, después de las señales dice que, que antes de que venga el gran día manifiesto, pero también dice que si usted invoca el nombre del Señor será salvo, es importante que usted sepa que debe invocar el nombre de Dios para que sea salvo, que Dios le bendiga, que Dios le guarde a usted que por ahí se estuve conectando, entonces no olvide que es importante que usted comparta este video, esta transmisión con alguien por ahí, sígala compartiendo, aún así aunque ya hayamos terminado la transmisión, y queremos orar por todos, aún fuera del programa, fuera del programa, queremos orar por cada una de las peticiones que por ahí nos estuvieron anotando, damos las gracias a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que por ahí se conectaron, que nos ayudaron a compartir esta palabra, agradecemos su tiempo, su compañía, a este, su programa Radio Júbilo, de Proclamando el Evangelio de las Naciones, ha sido un gran gozo y una bendición, queremos decirle que la palabra que hemos traído directamente no la he sacado yo de mi mente, la palabra que hemos traído la traemos de aquí, de la Biblia, la traemos directamente de Dios para su vida, yo no traigo una palabra mía, no traigo palabra de hombre, y cada uno de los predicadores que aquí están compartiendo día a día, la palabra es directamente de Dios para la vida de ustedes, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y le pedimos que una gran forma que usted nos puede ayudar, más que de cualquier tipo, sería orando por cada uno de los predicadores de Radio Júbilo, y no solamente por nosotros, sino ore por su pastor, ore por todos los siervos del mundo que están predicando la palabra, aquí en México no cuesta nada predicarla, en otros países se está costando muchísimo, se está costando vidas, se está costando humillaciones, así que ore por ellos, ore por nosotros, para que más personas se acerquen a la página, más personas la sigan, y puedan escuchar el mensaje de salvación, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y si Dios lo permite, nos vemos el siguiente domingo, recuerde que no se rinda, siga predicando la palabra, siga predicando las buenas nuevas del Evangelio, que Jesucristo viene pronto, y que si usted no se arrepiente, va a esperar un castigo eterno para su vida, pero la buena noticia es que Jesús vino ya a pagarlo, solamente es de que usted se arrepienta, de que usted se ponga cuentas con Él, lo reconozca como Hijo de Dios, y que reconozca que Él es el Señor, el único camino al Padre, Dios le bendiga, nos vemos la próxima.